... Estamos con Luis Machín, actor argentino, rosarino para más datos, que vino acompañando la película Así Hablo el Cambista, película que se estrena el próximo 26 de septiembre, de Federico Fairox. Hablarnos un poco de tu personaje. Bueno, mi personaje es George Steiger, que es un cambista, un cambista que tiene sus códigos, que tiene su manera de desenvolverse en una actividad que a todas luces es una actividad que ninguno quisiera caer en las garras de esta gente, pero que muchas veces hay que caer, y él dentro de esa actividad que nos resulta poco amable, tiene su código, y tiene su manera de protección y tiene su intento de que su actividad se prolongue en el tiempo con alguien cercano, que es con quien intenta hacerlo, que es el personaje que interpreta estupendamente bien Daniel Händler, que a su vez también es su yerno. Dentro de estos entramados se mueve este personaje que es alemán, que tiene su hija, que tiene una estructura familiar muy determinada, muy armada, muy estructurada, y que la verdad es que cuenta una historia que yo nunca había visto que se cuente la historia de cambistas. Nosotros en Argentina decimos prestamistas, usureros, pero la verdad es que contada como está, me parece que invita también a la reflexión de muchas de las cosas de las que, sobre todo los argentinos, padecemos cíclicamente periodos económicos que terminan dejándonos bastante abajo del tablero. ¿Habías leído la novela en que está basada la película? No, no había leído la novela, no había leído la novela, y a veces me pasa, no es la primera vez que hago una película que está basada en una novela literaria, a veces, por ejemplo, con Dormir al Sol, de Adolfo Bío y Cazares, que yo la hice en cine, yo no, mejor dicho, la había leído hacía muchos años, cuando era jovencito, y cuando fui a hacer la versión cinematográfica opté por no leerla, hacer la versión y después releerla cuando terminé de filmarla. En el caso de Habló el Cambista yo no había leído la novela, y tampoco la leí, yo recién la película la leí hace dos días, y ahora me empieza a dar curiosidad leer la novela literaria, pero cuando eso me pasa, prefiero dejar pasar un tiempo, porque son dos lenguajes muy distintos y las comparaciones son odiosas, entonces prefiero que pase un tiempo, que yo ya tenga afianzada en mí la versión cinematográfica, y después leer la literaria. La película habla de corrupción, de personajes que se mueven en ambientes oscuros, está ambientada en los años 70, pero bien podría ser en estos 2019. Podría ser en todas las épocas, yo creo que es de las profesiones de las más antiguas, de hecho la película empieza hablando de eso, de cuando Jesús echa a los mercaderes y les tira las monedas a los que estaban negociando en las puertas de los templos. Es una actividad así, oscura, uno podría trasladarla a muchas épocas. En qué cambiarían, cambiarían los vestuarios, cambiarían los coches, cambiarían las locaciones, cambiarían los edificios, las fachadas, pero el núcleo principal no cambia, la venta de dinero es desde toda la historia hasta nuestras épocas, lamentablemente, porque habla de que todavía hay gente que tiene enorme necesidad de generar de alguna manera una plata que lo saque de algún horror momentáneo o permanente. Y esa dependencia con esta gente es permanente y ha atravesado la historia de la humanidad. A Luis Machín ustedes lo van a poder ver en la película, pero además, como decía, va a traer una obra de teatro, el Mar de Noche. ¿Tenés ya fecha de estreno acá? Vamos a estar el 16 de septiembre en la Sala Magnolio, en Parque Rodó, que se está inaugurando ahora, una sala nueva, nueva. El Mar de Noche sí, estuvimos haciendo temporada hasta hace muy poco y desde hace unos cuatro meses empezamos una gira por Argentina, el año pasado estuvimos en Holanda, estuvimos dos veces en Chile y bueno, este va a ser el tercer país, el cuarto condón de Argentina en el que haremos este unipersonal de Santiago Loza, con dirección de Guillermo Cacachi, así que para mí es venir a Montevideo, venir a Uruguay, a Fray Ventos, a donde he ido a filmar, las veces que he venido a La Paloma, a La Pedrera, siempre me da enorme placer y siempre he sido muy bien recibido, así que para mí, todas las veces que me quieran invitar y todas las veces que yo pueda volver, aquí estoy. Bueno, nosotros te agradecemos la amabilidad que tuviste para esta entrevista y te deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias a vos, a ustedes, por difundir nuestra actividad que siempre es tan importante y que viene tan bien. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal, así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película.